Hola, quizás recuerden que a finales del curso pasado quedamos con tres profesores universitarios en colaborar para dar visibilidad a trabajos relacionados con la educación en medios. De hecho, estas dos últimas semanas hemos hablado con alumnos que han llevado a cabo la experiencia Bubuskiski, una serie de pequeños vídeos sobre cómo se confeccionan los audiovisuales. Hoy mostraremos los dos últimos en compañía de Ignacio Aguadez, catedrático de la Universidad de Huelva, Joan Ferrés, catedrático de la Universidad Pompeu y Fabra, y Agustín García Matilla, catedrático de la Universidad de Valladolid. Bienvenidos, muchas gracias por dedicarnos este tiempo, gracias por los vídeos. La primera pregunta, ¿este tipo de iniciativas tiene que ver con la investigación I+.D.? Ignacio. Bueno, yo creo que sí, porque justamente investigar fundamentalmente no es hacer investigación de laboratorio, también es hacer transferencia social, que lo que investiguemos sirva y repercuta en la sociedad. Y justamente este tipo de vídeos lo que pretende es llevar a la práctica algunos de los resultados de nuestros trabajos de investigación y queremos demostrar de alguna forma que niños, personas mayores, tienen que ser competentes audiovisualmente y para eso hay que hacer formación. Y un medio como este, de servicio público, como la televisión española, y este programa emblemático ya hace muchos años. Muchas gracias. En la educación en valores, en la educación en democracia, yo creo que es fundamental que haga este servicio, que es formar a la ciudadanía en competencia mediática. Joan, ¿no son más competentes ahora los jóvenes que nosotros, que ya somos un poquillo mayorcillos? Bien, precisamente el trabajo que estamos realizando lo iniciamos con una investigación para detectar o evaluar el grado de competencia mediática de la ciudadanía en España y los resultados demostraron que no. Es decir, cuando hablábamos de que los jóvenes son competentes, son nativos digitales, el resultado es que son muy competentes en el dominio de la tecnología, es decir, de las herramientas. Pero la competencia mediática la evaluamos a partir de seis dimensiones y en las otras cinco hay graves carencias. Por tanto, la competencia mediática sigue siendo una necesidad enorme para todos, incluidos los jóvenes. A mí se me ocurre, por ejemplo, que ahora con Internet, que los niños tienen acceso inmediato a, por ejemplo, los videojuegos, es muy difícil controlar eso, ¿no? Porque en la tele te ponen un anuncio sobre un videojuego, el niño con el iPad puede buscarlo y al final es como una cultura de lo inmediato, ¿no? De la satisfacción inmediata y eso no conduce a nada bueno, ¿no, Agustín? Sí, la gran confusión que existe es que el hecho de que los niños sean buenos usuarios de herramientas no quiere decir que estén alfabetizados en el campo del audiovisual y en multimedia, ¿no? Entonces, lo importante es pensar que esa educación en competencia comunicativa implica valores, implica saber ejercer un pensamiento crítico, implica el que, además de conocer y manejar las herramientas, podamos utilizarlas de una forma inteligente, ¿no? Muy bien, pues si os parece, vamos a ver ya el primer video, trata sobre tecnología. Ignacio, una breve presentación. Sí, yo creo que es un video muy interesante porque quiere demostrar lo complejo que es el mundo de la imagen y de la televisión. Cámaras, micrófonos, iluminación, plano, secuencia... Entonces se ve el mundo de la cámara desde dentro de la cámara, cómo hay que preparar muchas cosas para producir un producto que parece natural, pero que tiene mucho de artificio. Bueno, termina con una moraleja siempre, en todos los capítulos hay un open book, un profesor abierto, el título traducido al español, donde se explica un poco justamente esta complejidad del mundo de la imagen. Bueno, pues vamos a verlo y seguimos hablando sobre ello. ¿Qué viene ahora? ¿Lo del elefante? ¿Lo del elefante? ¡En la página 2! ¡Mongo se retira! De pequeña me encantaba. ¿Dónde está Pedro? No te muevas, Pedro. Te estoy cogiendo foco. ¿Te gusta este sitio? Sería mejor dentro. Vamos mejor dentro y lo grabamos con Bongo. Este sitio está mucho mejor. Chácame a Bongo de fondo. Se muestra su aldad. Compañero, 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 entramos en tres, nos hemos trasladado, dos, nos hemos trasladado hasta el circo para darles una triste noticia. ¿Te has dado cuenta de todas las tecnologías que serían necesarias para contar la historia de Bongo en televisión? Micrófonos, cámaras, ordenadores. No puedo creer que Bongo se retire. No puedo creer que Bongo se retire. Joan, ¿es un vídeo que se puede, en fin, meter en las escuelas, se puede usar dentro del aula? ¿Está hecho con esa idea? Yo creo que la ventaja de los educlips, de esa especie de clips reducidos, provocadores, etcétera, la ventaja que tiene es que son muy flexibles, es decir, que se pueden utilizar en todo tipo de entornos. Lo único es que normalmente son como para dar pie a un trabajo. Entonces necesitan guías didácticas, necesita un animador que les ayude a sacar provecho, a sacar partido, porque hay contenidos explícitos, pero otros están latentes. Por lo tanto, yo creo que la ventaja de ese tipo de pieza reducida, etcétera, es esa flexibilidad y esa posibilidad de multiuso, de uso en todo tipo de contextos. Yo me acuerdo que en uno de tus muchos libros hablabas de la necesidad de que la educación y la publicidad confluyeran de alguna manera, para ser divertido, para ser atractivo, para que sedujera el conocimiento, como de hecho es así por naturaleza. Y también para evitar un tipo de cultura transmisiva, es decir, el vídeo largo, que el alumno tiene otra función que recibirlo y dejar entrar, como en la pedagogía del embudo, dejar entrar contenidos, en cambio con ese tipo de vídeo se provoca y se suscita un diálogo, un aprendizaje en interacción, etcétera. Muy bien. ¿Y habéis observado alguna evolución en la gente que hacía estos wubusquisquis? Quiero decir, ¿han ido, según iban haciéndolo, aprendiendo más y, digamos, que autocorrigiendo determinadas perspectivas que tenían al principio o no? ¿Tú qué has estado cerca, Ignacio? Bueno, yo creo que, sin duda alguna, la producción es la mejor estrategia para aprender recepción. Es decir, se aprende a hacer análisis crítico cuando tú conoces el mundo de la cámara. Aquí, justamente en este vídeo que vamos a ver ahora, se trata justamente de la recepción. Hay un personaje que se retira, un personaje de circo, un elefante, y la audiencia empieza a recordar momentos de la infancia donde ese personaje era parte de su historia, parte de su vida. Y eso genera emociones, sentimientos, y entonces nos intenta demostrar cómo la televisión, de alguna forma, penetra por la emoción, por los sentimientos, y que tenemos que estar prevenidos, preparados y cualificados para hacer un análisis crítico y un disfrute de la televisión de una forma positiva. Bueno, pues si os parece, si te parece, Agustín, vamos a ver ahora el vídeo y luego hablamos de lo que va a pasar en el futuro, de la evolución de los medios, ¿vale? Muy bien. Lo vemos, vamos a ver el vídeo. Comenzamos el informativo de hoy con una triste noticia. Bongo, el elefante que cautivó a toda una generación, se retira. Nuestro compañero nos lo cuenta a ti, gotista. Nos hemos trasladado hasta el circo para darles una triste noticia. Bongo, la gran estrella de la pista, se retira. Debido a su edad y su falta de forma, Bongo ha tomado la difícil decisión de abandonar la vida en el circo. En exclusiva, tenemos las declaraciones de Bongo. Y estas han sido las últimas declaraciones de Bongo antes de su triste retirada. Desde BKS News, te deseamos lo mejor. Hasta siempre. Bongo. Muchas veces, los medios de comunicación utilizan nuestros sentimientos y emociones para hacernos creer que necesitamos cosas que en realidad no necesitamos. Ya sabéis, amigos. Bongo. Bongo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Los niños y jóvenes que ven menos, pero sin embargo hay que educar a esa población desde los primeros días. Ven menos, Agustín, porque no se computa, porque lo ven a través del ordenador. Claro, esa es una de las circunstancias que tenemos que tomar en cuenta, porque ese ámbito del consumo televisivo en las otras pantallas, o del consumo de las otras pantallas, no sé. Porque tú no eres partidario de las cadenas especializadas en público infantil o eso. Sí, el problema es que las cadenas generalistas tienen que educar al conjunto de la población y, por lo tanto, sigue habiendo una necesidad de incorporar proyectos educativos a la televisión generalista. Y eso no se está haciendo y esto es lo que se puede cubrir a través de la aventura del saber y de las experiencias en nuestras universidades. Jovan, ¿para cuándo la aportación de tus alumnos? No, no, estamos no solo mis alumnos, sino los de todos. Estamos 20 universidades en el proyecto, hay facultades de comunicación, facultades de educación y hay educlips realizados de educación mediática y perspectivas de realizar más. Por tanto, abiertos a la colaboración con Televisión Española, con la aventura de Chile. Bien, ¿el protocolo? Bueno, yo creo que una cosa que hay que resaltar también es que este proyecto se está lanzando a América, especialmente a Latinoamérica, y tanto en Chile como en Brasil, en Ecuador, en Colombia, posiblemente en México y en Venezuela, también se proyecte en esa doble línea. Investigar qué hacen las audiencias, qué hacen los niños, las personas mayores ante los medios, no criminalizar, sino descubrir las razones, los sentimientos que nos llevan a consumir los medios, y al mismo tiempo intervenir, hacer propuestas formativas, implicar a las televisiones, que tienen una responsabilidad social que no pueden olvidar, que no pueden olvidar, y también a los profesores, a la familia, y a todos los sectores que de alguna forma tenemos que compartir y converger en esa educación mediática tan necesaria en esta sociedad para que realmente se desarrolle. Muy bien, Ignacio, Joan, Agustín, ha sido como siempre un placer teneros con nosotros. Gracias por vuestro tiempo, por vuestro trabajo, que todo vaya como merece, fenomenalmente.